Davis y Albert José, sangre de mi sangre No se lo goza a otro sin haberla trabajado Y por eso, ponte la pila, se goza lo que tú tengas Por eso, ponte la pila, se goza lo que tú tengas Tu hueco en el cementerio, el rubicotio no le espera Tu hueco en el cementerio, el rubicotio no le espera Por eso, ponte la pila, se goza lo que tú tengas Y los que sí se la gozan son Felipe y Vladimir García Alancion Los hijos de la señora Farid de Barranquilla Y yo con mis zapatos rotos, me la gozo donde sea Y esto Alfonso de la Osa, la peña Tienes un carro nuevo y a ti crees mejor que otro No quieres pisar el suelo porque se llena de polvo Recuerda que polvo eres y en él te convertirás Por mucha plata que tengas, de nada te servirás Por mucha plata que tengas, de nada te servirás Por eso, ponte la pila, se goza lo que tú tengas Por eso, ponte la pila, se goza lo que tú tengas Tu hueco en el cementerio, el rubicotio no le espera Tu hueco en el cementerio, el rubicotio no le espera Por eso, ponte la pila, se goza lo que tú tengas Música